Hola canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Hoy para meternos de lleno en lo que va a ser esta semana, en realidad estos días previos a lo que será el partido del día jueves, hoy día martes 14 de mayo, el partido será el próximo jueves ante Caracas, que va a definir la suerte obviamente de Central en la Copa Libertadores de América. Este video está siendo grabado algunas horas antes de lo que va a ser el partido entre Atlético Mineiro y Peñarol, partido que se va a estar jugando en el campeón del siglo y que puede también llegar a definir un poco o empezar a marcar el curso que tomará este grupo G en sus últimos dos partidos, obviamente a Peñarol y a Atlético Mineiro, les quedará uno más a Central y a Caracas el jueves, les quedarán todavía dos partidos por delante, pero un partido obviamente el de esta tarde que puede llegar a definir muchas cuestiones, porque si Peñarol gana, Central obviamente va a estar obligado a ganar los dos partidos que le quedan, si Peñarol empata y Central le gana a Caracas, a Central con el empate le alcanzará, con el empate hablo en el partido del 28 de mayo ante Peñarol en el campeón del siglo, le alcanzará solamente con el empate para meterse en la próxima instancia y si Peñarol pierde y Central gana su partido, bueno, quedará obviamente en una buena posición de cara a lo que van a ser los próximos compromisos. Por eso también creo que Russo va a tomar un tiempo para definir el once inicial que enfrentará al elenco venezolano que en las últimas horas ya ha emprendido el viaje rumbo a la ciudad de Rosario, seguramente que en las próximas horas van a estar arribando a nuestra ciudad. Claro está, ahí hay un detalle que yo marcaba en el directo que hice anoche aquí en este canal de YouTube, de paso los invito todos los días, todos los lunes a viernes a las 10 de la noche prendemos por lo general directo en el canal de YouTube. Por eso creo y entendiendo el contexto de lo que se juega Central sobre todo esta semana con el partido de Copa Libertadores, es que Russo ha tomado una determinación que hasta el momento no la recuerdo, por lo menos desde que comenzó este nuevo ciclo de Russo allá por diciembre del año 2022, que es concentrar un día y medio antes. Central ya está concentrado en el predio de Arroyo Seco para lo que va a ser el partido del día jueves, es decir, es la primera vez que no se concentra la noche anterior a un partido, no, se va a concentrar casi dos días antes. Eso marca lo que se va a jugar Central el próximo día jueves. Entiendo también porque querrán ver todos juntos, todo el plantel junto, lo que va a ser el partido entre Peñalol y Atlético Mineiro, porque sabrán ya con el resultado opuesto cómo tienen que ir a enfrentar de lleno el partido con Caracas. En cuanto al equipo, lo que se ha podido saber por estas horas es que hay nueve futbolistas que tienen su lugar asegurado. El arco obviamente será para Jorge Brown, la defensa sale de memoria, Damián Martínez, Facundo Mayo, Carlos Quintana y Agustín Sández. En la mitad de la cancha lo que pudimos saber es que Kevin Ortiz tiene su lugar asegurado, que Malcorre y Campas también van a ser de la partida y que Agustín Módica definitivamente se ha quedado con el puesto de centro delantero por su gol ante Caracas, por su gol ante Argentinos Juniors y porque tal vez en cuanto a las opciones que tiene el entrenador para lo que es el armado del equipo y ser una referenciaria tiene características más de centro delantero que las que pueden ofrecer Tobias Cervera y Luka Martínez Dupuy. ¿Cuáles son los otros jugadores que pugnan por esos dos lugares? Para ser el acompañante de Kevin Ortiz están Jonathan Gómez, Tomás O'Connor y aparece Mauricio Martínez. Los tres te dan diferentes características. Tal vez Jonathan Gómez y Tomás O'Connor te entregan más la posibilidad tal vez de romper ese doble 5 y de sumar un hombre más de generación de juego a la línea que ya integrarían Campas y Malcorra y que tiene por definir si será titular Lautaro Giacone o Maximiliano Lovera que en ambos casos, tanto Giacone como Lovera, son jugadores de similares características más allá de que no son iguales, pero que te entregan esa tal vez verticalidad, ese amague, esa habilidad que tal vez no te pueden entregar otros futbolistas. Ahora, si ingresa Mauricio Martínez, Russo tomará la determinación de seguir jugando con este 4-2-3-1 que viene utilizando a lo largo de todo este semestre, pero claro está que yo creo que Russo va a esperar un tiempo o por lo menos al entrenamiento de mañana para definir el once inicial. Más allá de que tal vez en cuanto a los mediocampistas, hablo de Jonathan Gómez, de Mauricio Martínez y de Tomás O'Connor, los tres están a un nivel similar, pero como digo te pueden entregar diferentes cuestiones. Más allá de eso, yo creo que para este partido, por lo que se juega Central, porque está en la obligación de ganar, no importa aquí mucho el resultado de Peñarol, Central tiene que salir a ganar más de local ante un rival que ha mostrado muchas fortalezas, que a Central obviamente que lo complicó, pero que lo complicó más que nada por las falencias que ha venido mostrando Central en lo que va de este año 2024. Pero es un partido para arriesgar, vos de local tenés que arriesgar todas las cartas y tratar de llegar lo mejor parado al último partido, que ya encima hace un tiempo que se viene planteando como una guerra, que obviamente va a depender mucho también de los momentos, porque Peñarol, más allá de que va puntero en el fútbol uruguayo, está atravesando por algunos problemas institucionales que lo tienen un poco desenfocado, pero para Central es una oportunidad única de aprovechar, encima que va a jugar con su gente, de volver a recuperar esa fortaleza que ha tenido a lo largo del 2023 en condición de local y poder obtener un resultado positivo que lo haga llegar al último encuentro del grupo, tal vez con una tranquilidad, sabiendo que una serie de resultados lo pueden depositar en esta próxima instancia de la Copa Libertadores de América. Pero como digo, será una decisión de Russo, sabemos también que Miguel no es de modificar muchos los equipos de un partido al otro, generalmente es de respetarle la titularidad a los que él cree que son los titulares, no por algo Damián Martínez hoy tiene su lugar asegurado cuando Emanuel Coronel ha demostrado mejores credenciales, o por lo menos ha sido un poco más regular en sus actuaciones. Uno podría decir, pero ¿por qué no pueden jugar juntos Lobera y Giacone? Bueno, por el simple hecho de que Russo le respeta la titularidad a Hamilton Kampas, que es un jugador de él, porque Kampas se llega central de la mano de Miguel Ángel Russo y por pedido expreso del entrenador. Lo mismo con Malcorra, más allá de que Malcorra no llegó con Russo, pero Malcorra se erigió como el conductor de este equipo y Russo siempre que lo tuvo, lo puso. Y cuando no lo tuvo, obviamente lo reemplazó con algún otro futbolista, pero siempre que Malcorra estuvo a disposición, formó parte de los equipos de Miguel Ángel Russo. Así que habrá que ver qué es lo que va a definir Miguel en las próximas horas. Como digo, son cinco lugares o cinco nombres para los últimos dos lugares que tiene disponible Rosario Central para lo que va a ser el partido del día jueves ante Caracas, donde Central obviamente se va a jugar su suerte en esta Copa Libertadores de América 2024. Los invito como siempre a dejar su like, a suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subo un nuevo contenido. Los comentarios están abiertos para que ustedes me dejen sus opiniones. Quiero conocer cómo formarían ustedes el equipo, qué cambios harían, por dónde o cómo pararían el equipo pensando en lo que va a ser el partido de jueves. Los invito también a compartir el video para que lleguemos a cada vez más personas y les voy a empezar a recordar obviamente en la caja de descripción tienen todos los links a las redes sociales de Mundo Central, a mis redes sociales personales para aquel que guste seguirnos. Nosotros nos encontraremos en un próximo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Chau, chau.